hola que tal amigos en este vídeo quisiera mostrarles cómo cambiar el el compás cuando nosotros hacemos una secuencia mini en un vídeo anterior donde hablé de la secuencia yo dije erróneamente que no se podía cambiar que no no le había encontrado este pues como les comentaba yo casi no utilizo este secuenciador entonces por eso mi experiencia este ya encontré cómo cómo cambiarle era en verdad muy sencillo este lo único que tienen que hacer es ponerle rec y automáticamente ya nos da la función de cambiar el compás que queda que queremos prácticamente nada más ese era el error yo yo lo quería hacer este lo quería hacer cuando no estuviera activado el rey y pues obviamente si era imposible hacerlo este bueno amigos este también este canal es para retroalimentarnos y bueno este muchos hicieron comentarios y tal este también a lo mejor tenían razón pero este la verdadera razón por la que yo no lo podía cambiar el teclado está actualizado era que no sabía que tenía que poner red y automáticamente ya me daba la función de cambiar el compás así de sencillo muy bien entonces continuamos con más vídeos espero sus comentarios saludos